Mi nombre es Ricardo Orozco, gobernador electo del Tolima para el periodo 2020-2023, egresado de esta universidad de la Facultad de Derecho. Yo invito a todos los jóvenes tolimenses a que vengan y se formen profesionalmente a una universidad como la Universidad Cooperativa, una universidad humanista, una universidad que da posibilidades de crecer en la parte humana y profesional. Yo como egresado de Derecho hoy le agradezco inmensamente a esta facultad y a esta universidad todos los conocimientos que adquirí y que me han permitido avanzar en mi vida profesional. Los invito a que vengan, se formen y que pueden llegar muy lejos como lo he hecho yo hoy como gobernador del Tolima. Un abrazo fuerte a toda la comunidad de la Universidad Cooperativa y a todos esos jóvenes, niños, niñas que sueñan con llegar a ser alguien en la vida. Los invito a que vengan a esta, nuestra universidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!